Música Bueno, no tenés ideas Un grande barrio Como hoy se conoce Si está llegando Por tanto Música En el barrio Caperata Por los pisos De ladrillos De tal trompetillo Y de la puerta Cancelo Canto te van Los organitos Su lamento Resonando Con el barrio De la vida De un melado De la paz De la trompeta 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 un poquito de río, un poquito de río, un poquito de ritmo, un poquito de ritmo, un poquito de ritmo, bailando un canto, acaí te dedico, me voy a por favor, me voy a por su amiga, para la mano del barco, acaí te lo arreglo, acaí te lo arreglo, acaí te lo arreglo. La ventanita del sombrero, donde siempre hay flores secas, pero también abandonada, la creencia no se quedó, la perrocina de tu soledad, la ruada de un ser, Con el dolor de un suspiro Su tronquito destrozó A aquel tesorito Entró a comecillo Trayendo en sus ojos El monito Batiré un teclito El vuelo con brillo Si yo la quitarre está de llagando En el mundo pinto El vuelo con brillo A aquel tesorito Me muero por vos A aquel tesorito En el mundo pinta A aquel tesorito En el mundo pinta A aquel tesorito En el mundo pinta En el mundo pinta Bueno, a continuación Tomando un poco de coraje Me acertando En un calentero Que se llama Me quedé piéndola Después Después Quiero ir de un grosor de soledad Y volvimos a encontrarnos Sin querer Pero No recuerdo De los días En la mitad Bicarélica Acudieron y lloraron En mi labio Un murmurero En su temor y en mis ojos y en los que quiero sonar con una gran contra bondadas y en fin de la vida me debo ir a contar y uno de los que se pierdan con la mano y con cariño y poquitas y mi vida rodenados y a dudas y en colores y cantas y sabores y abiertan y sufrir que yo no debo ir a contar y en mis ojos y en mis ojos Esa única la distraerza terminó dos partidos en el primer momento de la nación ¡Ven! ¿A qué? Enseñó todo en el cielo No puede volver a florecer Mi labio con mis ojos de la tarde y conmigo en lo que no hay nadie Enseñó todo ¡A vuelto! ¡Y conmigo en la de mi vida! ¡A mí! 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 ¡A mí!